pero que para hablar un poco más acerca de la comunidad y los los riesgos a los que se enfrentan nos puedes comentar un poco más acerca de eso cuáles son los posibles riesgos a los que se enfrenta la comunidad gay? I mean discriminación obviamente pero cuando estamos hablando de la comunidad inmigrante y la comunidad gay y como el overlap entre las dos es como doble vulnerable a esos esos grupos pero hay protecciones y beneficios para personas que son parte de los dos grupos hay maneras de poder pedir asilo protección en los eeuu basado en daño persecución o riesgo que lleva en su país de origen si no es seguro vivir como gay trans parte de la comunidad en su país de origen eso puede ser una razón base para un caso de asilo en los eeuu pero igual hemos visto personas que han sido víctimas de tráfico que puede ser prostitución forzada pero más como trabajo forzado en los eeuu pero también a víctimas de delitos que puede ser un hate crime o asalto o algo así pueden solicitar visa la visa u para víctimas de delitos la visa t para víctimas de tráfico de humanos entonces en los eeuu hay protecciones para esos grupos y a veces maneras de usar su historia de daño para poder beneficiar y obtener estatus legal en los eeuu